Hola Carmel, yo soy Pau Morrisa y este es un nuevo video. Hoy estoy con mi novio Samuel. Vamos a hacer el tag de nuestra primera vez. Así que, pues, comencemos, papá. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? Cuando nos conocimos, o sea, ¿cómo fue la primera vez que nos vimos? O sea, nuestro primer encuentro. Pues, te perseguí. Así como cualquier psicópata iba atrás de ti. Hacía a ver qué hacías, a ver qué hacías, hasta que ya que íbamos, ya ibas un poquito lejos. Ya te sentaste, me senté y me hice medio güey un rato. Es que llamaba, no llamaba. Y ya después, este, sin querer queriendo te avalé. Y te dije, ¿sabes qué? Ay, sí, sin querer queriendo. ¿Sabes qué? La neta, me cagas. No es cierto, no, pues, sí. Ahí va, ¿no? Él, o sea, sí, me fue siguiendo. Es que trabajábamos más o menos. O sea, nuestras oficinas estaban frente, a frente. Y sí, me iba siguiendo, pero no me dijo, ay, me cagas. Puedo seguirme para preguntarme mi nombre. Pero sí, esa fue la primera vez que nos encontramos. O sea, ya nos habíamos visto. Pero esa fue la primera vez que nos encontramos y no, y me habló. Yo tengo una versión, pero, y que yo estoy súper segura que es esa, pero no sé. A ver. Está muy como, la recuerda. Ok, yo, según yo, este, te dije que si íbamos a echar una cerveza, o me dijiste, no me acuerdo. Si me dijiste es que salió la cerveza, ¿sale? Y, si no mal recuerdo, también iba mi hermano Benjamín. Si no mal recuerdo, ¿sale? Y invitaste a tu amiga Lupita. ¿Sale? ¿Sale? Y, y pues, simplemente, el que eras buena onda y rájale. Yo tengo otra versión, en donde, nuestra, como fue cuando nos tomamos, en nuestra primera foto también. A ver, ¿y no? Y estábamos esperando mi camión, porque, bueno, no sé, ese día creo que habíamos salido de trabajar o algo así. Y nos fuimos a sentar y estábamos haciendo, pues, tiempo. Y estábamos sentados y te dije, ah, sí, ya viene mi camión. Y nos despedimos y él me dio un beso, aquí, así, a la mitad. Ese fue, según yo recuerdo, es ese. Ay, si fuera eso, entonces, este, cuando te hablé, ese mismo día te fui a dejar a tu camión. No es cierto. Y te di el mismo beso y me dijiste, ¿me querías besar en la boca? Y te dije, pues, claro. No es cierto, la primera vez que me hablaste, yo me fui, porque tú te quedaste. Bueno, lo que sigue, después de esa vez, no sé si cuál es el día siguiente o a los dos días, te fui a dejar a tu camión. Pues fui, sí, pues fue esa vez la que yo recuerdo. No, porque la vez que tú hablas fue en San Francisco. Y la vez que yo hablo fue en el boulevard y las siete donde está el Oxxo. Pues por eso. Ah, sí, bueno. Esa es la que yo recuerdo de nuestro primer beso, ahí sobre el boulevard. Y estábamos esperando mi camión. Ok, bueno, está bien. Ese fue, porque sí fue cuando yo le dije, ay, me querías robar un beso. Pero bueno, ese sí fue nuestro primer beso. En mi versión fue la que, donde sí fuimos con tu hermano y fuimos con Lupita. ¿Qué pasó? Pues fuimos, ahí sí, fuimos a, ah, porque para esto también quería yo como que hacer la de cupido y emparentar a Lupita con su hermano. Y nos fuimos a una cita doble. Y para esto, pues, pues ya nos habíamos, empezamos a salir nosotros dos, pero no era como que muy en serio. ¿No? Pero esa fue nuestra primera cita. Y sí, nos fuimos a echar unas cervezas y todo. ¿O tú cuál presentías de la primera cita? Pues sí, de hecho, de hecho sí era esa, esa vez que salimos en una cita doble, una cita doble porque sí, de qué momento querías, este, que tu amiga, pues, se pudiera conmigar nando. Pues estaba dando, pero a la hora no se aplicó la mensaje esa y va yo gogo. No. Yo tampoco. No, la verdad no me acuerdo. O sea, sí, sí tengo una vaga idea de qué hicimos, tengo una vaga idea, pero la verdad no, no, no me acuerdo. Yo tampoco la verdad es que no me acuerdo. Tengo la noción, más o menos, pero que me acuerden, no. Fue, todavía recuerdo, fue un día después de Navidad. Me invitas al recalentado. Ah, sí, cierto, cierto, muy cierto. Esa fue la primera vez que me presentó con sus papás. Yo estaba pensando que iba a ser año nuevo, pero no, no, es cierto. No, bueno. Esa fue la primera vez que me presentó con sus papás. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Cómo te sentiste, bubu? A ver, bien. Esperemos que les haya gustado y suscríbanse, denle like, compartan y por aquí en algún lado de la pantalla les vamos a dejar nuestras redes sociales. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video. Bye.